Y ahora, ve dime por qué es que tú me lloras, te llegó la muerte entonces perdona la hora, es que la muerte es segura, aunque a veces se demora. Y ahora, ve dime por qué es que tú me lloras, te llegó la muerte entonces perdona la hora, es que la muerte es segura, aunque a veces se demora, es que la muerte es segura, aunque a veces se demora. Recuerdo aquellos tiempos que estaba botando el porro, ahora tengo españolas que son locas con los porros, marieto las mujeres, eso no es nada, yo soy un zorro, después que se lo meto de mi agenda yo la borro. Pa' pelear yo no me embalo, yo me planto, yo no corro, hablar de un saco de mierda ahora me está pidiendo socorro, vendo kilos nunca gramos, eso es pa' chinchorro, no compare un pastor alemán con un viralata cachorro. Ando con hansen, mi maldito con plinche, armado hasta los dientes por si se presenta un pinche, el pájaro que vuele, el caballo que relinche, nosotros la jalamos antes de que se arme el berrinche. Estamos botando fuego, se quedó pegado el switch, lengua de corbata se la pongo a los mestiches, hemos mamado toda la zeta y le hemos dado a todos los fuiches, los kilos por Puerto Rico lo despachamos por niche. Nosotros no somos chicas, mentiras que somos capos, prendiendo los tabacos y con un solo arrebato, demasiado guapo. Acusado de sicariato y de volver gente de gato, con demasiada mente y los viciosos no dan abatos. Y ahora, ven dime porque es que tu me lloras, te llego la muerte entonces perdona la hora, es que la muerte segura a que a veces se demora. Es que la muerte segura a que a veces se demora, es que la muerte segura a que a veces se demora. Odiado por ser diferente, amado por ser único. Wilmon Studio. Hansel. Advertencia Rap.